Diana me prende el albolito, ya quise estar a oscuras para prenderlo y donde que está la tensión? Es que ya no va a ver ahora. No se ve nada. Y no se ve nada todavía, pero solo las bolitas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero ella te dobló. Eso prendía antes. Diana se levanta a prender su albolito ahora. Bueno, ahora estamos aquí peinando a Diana Ibiris. Hoy es Sábado Ibiris. Número 5, Iris. Sábado número 5, Blockmask número 5. Estamos aquí peinando el Ete de Greño. Esto moño. Quitándole la trencita que tenía para peinar ya. Tengo que dejar de estar hablando por ahí, que me voy a acostumbrar. Miren por qué Diana no se peina mucho. ¿Por qué dime tú esos cabellos? Es un lío enterales esos cabellos. Hay que estar haciendo trenza ahí. Demasiado cabello. Así va Diana con su moño allá. ¿Y esos dos mojones tú le vas a dejar ahí? Dime. Envuélveselo como a ella le gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir en limpieza. Cuando Rachel no quiere cocinar, ella pide comida. ¿Tú tienes el teléfono? No. ¿Y entonces? ¿Qué va tu vayama? Brecheros. Hoy es Sábado. Yo quería salir a tirarme las fotos con los outfits del video. Que vi que a ustedes les encantaba. Pero el día está ida viendo. Otra vez. Súper nublado. Con mucho viento. Y yo a mí no me gusta salir así. A mojarme. Me siento súper incómoda. Entonces, ¿para qué voy a salir? Si las fotos no van a ser bajo techo, o sea, van a ser afuera. Y voy a necesitar sombrilla porque si no me voy a mojar. ¿Qué? Oye, tú vas a dejar. ¿Qué es la rara de esta pijama mía? ¿Qué? ¿Que no te la pegas? No sé. ¿Es de dentro? No, no. Es de dentro. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi mamá está en la escuela. Todo lo que quiero hacer es la comida. Sí. Oye, viste. Llegó la comida. ¿Sabes? Hay que darle propina siempre. Yo dije que yo iba a tener que dejar de estar hablando con la hija. Se me va a pegar el habladito. Ah, porque ellos mandaron habichuelas también. ¿Qué le mandaron habichuelas ellos? Ellos te mandaron lo que usan. Y eso es más durito, de su hora. Madurito. Dije que se me va a dar un poco de comida. ¿Qué es eso? Pues ya se creen que son de lo normal. ¿Y ese es el rabo que papá va? ¿Ese es el rabo que...? ¿Ese es el rabo que ella mandó a comprar? Ay, ¡ah! ¡Eso es el rabo que no es el rabo! ¡Eso es rabo! Pero bueno, ¿qué son? Dos de esa mamá. ¿Y ese es el pollo? Era el pollo. ¿Cuánto hizo eso? ¿Cuánto hizo? Dije, 21. Pero con razón. No, pero... Una mala sola. ¿Por qué a aquel le llama grande? Ay, Dios mío. Yo te dije que lo dijera a mediano. Eso es para que no... no coman mucho. Pero tampoco así. Miren cómo está el día, ¿verdad? No. Queríamos salir. Queríamos salir, pero miren, imagínense. Salió el sol un ratito, pero va a seguir lloviendo. El real engaño, pero está bueno. En la cara de Arlen comiéndose. Guapa, porque me pidieron un helado grande y mira lo que traje. Una miniatura. ¿Dos cucharas cada una? ¿Dos cucharas? Sí. El que manda nunca va, dicen los viejos. El que... El vago... El vago trabaja dos veces. Sí, el vago trabaja dos veces. ¿Entonces? Y después pedimos otro helado. Porque el helado que trajeron era muy chiquito. ¿Vas, Emma? Sí, porque tú mandaste a pedir una leche de almendras. Pero era porque no había. Ni un queso. Porque Diana no hubiese que hacer leche. Ustedes saben que Diana es cafetera también era un caúl. Ustedes tienen que ponerla cuando ella está en la cafetera haciendo el café. Dime Diana, sí, yo hago mi café con leche de almendras. Dime, así como una señorita. ¿Tú vas a hacer tu favorita? Vamos, vamos. No te asustaste ahora. ¿No sabes esperar? ¿Eh? ¿No estamos a 10? ¿A 10? Hoy estamos a 5. ¿A 10? ¿A 10 está? ¿Te hicieron volver? No. ¿20 o 50? ¿20 o 50? Él mandó una de la doctorita. Ah, yo vi y dije, eso estaba porque tenía que pagar. Sí, pero yo no sé qué le dio a él. ¿Qué mandó eso? ¿Eh? ¿Qué? 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 Hola, David. Gracias. ¿Y entonces? Dije que él lo encontró extraño porque yo siempre lo compro grande. ¿Qué compraron? Otra funda más. Otra funda más para la colección. Ahora sí, eso fue lo helado que mandamos a comprar. Y no es que son tan grandes, pero son medianos. ¿Pero estos son dulces de leche? Sí. Él dijo que no había dulces de leche. No, pero los rebucó, o sea, esto se ve que estaba abajo. Este es el helado, mi helado favorito. Bueno, el de todo, porque ellos se antojaron. Queso de papa. Pero esto hizo más que la comida. Es verdad. Queso de papa. Que Diana comenzó con eso. Ocho de almendras. ¿Qué? ¿Y qué es lo que traje yo? Ya. Sirvió para algo esta cuchara. ¿Eso para la tarde? Lo da de... Dos helados, el queso y la leche. Dian y yo vamos a hacer una competencia, como siempre. Coloreando. Y solo podemos elegir tres colores sin ver. Los ojos tapados. Solo tres colores. A ver, para decorar esto. Digo, para colorear esto. Entonces, mami va a elegir quién gana, ¿verdad? Pero ustedes saben que yo no tengo oportunidad aquí. Porque ella siempre elige a esta señora. O sea, que yo estoy aquí nada más por jugar. ¿Por qué dime tú? Ok, vamos a jugar. ¿Quién empieza? Piedra, papel o tijera. Pero... Tú lo hiciste más rápido. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Empieza tú. Eres tú. Yo empiezo. Sin ver. Uno. Dos. Y... Yo quiero... Tres. Ay Dios mío, estos colores. Ay Dios. Miren eso. Coge lo tuyo. Enseña lo tuyo, a ver. Esos son los tuyos. Mejores que los mías. Mami tiene una gociadera con que vengamos. Así que se dice. Para ver el atardecer, atiéndome. Ay Dios mío, miren que hay, se ve de atardecer. Ay Dios, por eso se ve naranja, naranja. ¿Y por qué no se ve así aquí? Guau, qué bonito. Miren aquí el edificio, cómo se ve. Pero no se ve así como si yo lo veo a mí en la cámara y vuelvo a ver. Qué bonito. Y desde la ventana del hábitat 100. Ok, llegó la hora de la verdad. Enseña el tuyo, Diana. Es el dibujo de Diana, su unicornio. Ok, aquí está el mío. Espérate que lo voy a enseñar. Aquí está el mío. Enseña el tuyo otra vez, Diana. Y aquí está el de Diana. Díganme ustedes, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Voten por mí, que yo sé que me voy a votar por Diana. Entonces, ustedes tienen que votar por mí. Díganme, ¿quién ganó? Voten por el que ustedes crean, señores. Díganme si no está bonito el de Diana, amiga. Ay Dios. Dudo, por eso es que yo no veo esto. Miren qué chulada, miren. Un unicornio. Es Diana, un unicornio. Hermosa. Está bien. Ella dijo que ganó Diana y ella no había visto el mío todavía. Ustedes vieron que yo no estaba mintiendo. Ay, tuya es un unicornio también. Sí. Y tiene mariposas. Ese está bonito, pero el de Diana está bonito. ¿Qué es como es? Ese está bonito, pero el de Diana está más bonito. ¿Verdad, amor? Tú puedes decir también. Yo puedo decir, están bonitos los dos. No, no. Tú tienes que decir. Ay, ¿entonces? Eso que escuchan en el calentador, que está para allá. Está lindo. Pero el de Diana ganó. Ya ustedes vieron, brecheros, que aquí hay favoritismo. Entonces, nada. Nos vemos mañana en el vlog más número 6. Cuando viene a ver, salimos mañana. Así que, preparo. No es seguro. No es seguro. Sí, seguro. Porque esta gente un día dice una cosa y otro día otra. Entonces, nos vemos mañana. Esto fue todo por el vlog. Por el vlog más número 5. ¡Suscríbete al canal!